Este jueves a partir de las 21 horas por Omega TV y Red Gold, en los jueves de Manuela Astorga, recibiré al profesor Luis Valenzuela Contreras para conversar cuáles son los desafíos de la nueva constitución respecto de la educación. No lo olvides 21 horas, este jueves, los jueves de Manuela Astorga.